Bien, señorita Victoria, sonriente, un poco de nervios y un poco de este corte más largo de lo habitual. No me echen la culpa a mí, eso no es el post político, no me echen la culpa a mí. Ahí está, eso. Lo mío son cinco y ya volvemos, hombre, en breve pausa. Pues si hay agregados políticos, no me echen la culpa a mí. Bien, gracias. ¿Qué tal, Victoria? ¿Estás nerviosa? ¿Bajó a un 8.50? Bajamos a un 8.50. Bajó a un 8.50. Victoria dice que la bola de pool número 6 es de color naranja. 42.000 ahí en el pozo acumulado. Si mete los 50, se va a 92.000. ¿Quién sabe si su respuesta es o no es? Por favor. Bien, su respuesta es incorrecta. La blanca es blanca, la bola negra es la... Y sí. 8. 8. Y la bola número 6 es verde. Así la tiene, así la tiene, con la rayita abajo para que se sepa que es la 6 y no la 9. La pancita, la 9 es amarilla, me acoto. ¿Cuál era la naranja? Por algún día tendríamos que ir a los 36 billares a jugar al pool y hablar de cine. Sí, señor. Bien, señoras y señores, tenemos un pozo entonces que quedó en 42.000 pesos.